Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estáis dura Toma tu cicata la plata, con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Costamos la plata, piégate una mamá Con una como usted, que es loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie, ahora en mi poder yo tengo su Bussie Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí de ahí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicatá y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el barito me muñeca así Di que si, no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me mareas Yo sé que te enrea Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Tomas de plata Yo el Stanley Ando picado lloro Picado lloro Ando picado lloro Picado lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, dame luz Puh, puh, puh His Factory Puitécole lloro La juventud No podré Que no piña Qu roule Cuervo Son Along Tubger Los